Para Shakira, para que Shakira pueda negociar con el señor Pique. Cuidado, este tipo de conflictos son conflictos altos. Por eso conviene, y vamos a tener en cuenta varios puntos en una negociación como esta. Porque hay que tener en cuenta que un divorcio con una persona de este tipo, una persona de alto conflicto, una persona complicada, va a ser doloroso y va a llevar su tiempo. Ningún narcisista te hace este tipo de proceso simple. ¿Por qué? Porque no aceptan. Hasta que ellos no toman y no ponen ese tipo de hechos de justicia, van a causar daño y van a estar causando daño. Por eso tenemos que tener bien presente que durante este proceso, estos consejos van a ser importantísimos. Primero, en todo proceso de negociación, en un proceso de divorcio, con una persona narcisista, debes ser agresivo. Porque en el momento en que vos muestres que tenés miedo, que no querés hacerte cargo, que tenés miedo, que vas a estar cediendo continuamente, en ese momento es el momento en que vas a terminar perdiendo, vas a terminar lamentándote. El proceso es largo, el proceso causa daños a ambas partes, porque eso es lo que vas a buscar. Y desgraciadamente no vas a poder evitarlo. Cuando te casas con una persona, y te lo digo de experiencia, con una persona narcisista, con una persona complicada, con una persona que siempre va a buscar, con una persona que está compitiendo con vos, como lo vemos, sabemos perfectamente, en el caso este de Piqué Shakira, donde él está compitiendo. Tiene un pequeño trastorno de personalidad narcisista. Sin analizarlo, el procedimiento va a ser más complicado. Por eso debes ser agresivo en cuanto al procedimiento. ¿Y a qué me refiero esto? Vos fíjate que tenés que poner las cosas, vos tenés que insistir en que las cosas estén, se pongan en dar tu propuesta. No podemos ser pasivos. Cuidado. Cuando vos estás negociando con un narcisista, no podés ser pasivo en eso, se van a aprovechar. El narcisista nunca, nunca está satisfecho. Eso es otro punto. Cuando estés trabajando con un narcisista, te vas a dar cuenta que nunca estás satisfecho. De hecho, que hay percepciones, que es lo mismo, y siempre vuelve. Cuando estás negociando, es como que se desinfla el valor propio de ellos. Entonces van a buscarte provocar, van a buscarte molestar, van a buscarte. Por eso la importancia hoy en Viste. Yo creo que el mejor ejemplo que podemos ver es cómo Shakira encaró y con tres canciones, fue poniendo las cosas en claro, fue dando mensajes subliminares. Y acá es algo interesante que cuando estamos en un tipo de negociación, nosotros tenemos que ver que hay distintas formas de comunicarnos. Y una forma de comunicarse que ha tenido Shakira es a través de su arte. Lo ha hecho extraordinariamente bien. Hasta tal punto, ustedes no sé si han visto, pero la madre de Piqué ha dicho, si Shakira quiere guerra, la va a tener. Lo que yo les podría decir es que si ella quiere guerra, sí la va a tener, porque yo creo que está demostrado que hay millones de personas que estamos dispuestos a hacerle guerra. Porque eso es un machismo tóxico. El machismo que tiene, el machismo de no pedir disculpas, el machismo de creerse que estamos todos de acuerdo con que el señorcito salga con quien quiera y por el hecho de que sea un jugador de fútbol, una estrella como se cree, va a poder faltar el respeto a la mujer o a cualquier mujer. Porque todos nosotros, si hay algo que nos pone en común, todos tenemos madre. No hay nadie que no tenga una madre. Y el faltarle el respeto a una mujer como lo ha hecho este hombre, yo creo que está más allá de la tolerancia de cualquiera de nosotros. Así que a mí me encantaría ver si él quiere venir a ser juzgado, si quiere venir a hacerle juicio acá, a los Estados Unidos, porque se va a hacer totalmente distinto. ¿Podés arreglar o podés ir por juicio? Yo creo que van a ir por juicio a no ser que se dé cuenta, pero es tan arrogante que espero que sí. Pero ir por juicio, ir por la corte, vas a ver lo que ambas partes se merecen. Dios quiera que pueda hacer lo antes posible. Dios quiera que se dé cuenta. Otro punto. Hay puntos en que cuando uno está trabajando con una persona narcisista, hay puntos en que uno tiene que tratar de hacerle sentir al narcisista que está ganando. Ustedes vieron en mi libro Nunca temas negociar. Yo, una de las cosas que muestro es que vos tenés que permitir a la otra persona que te diga que no para tener la sensación de control. Cuando estás negociando con un narcisista, tenés que tener cuidado de tener toda la sensación, de tener todo el control, porque eso va a provocar más, los agita más, los pone peor. O sea, a mí me encanta como, ustedes lo vieron, como cuando Shakira escribe la canción y le dice cambiaste un Rolex por un Casio y él muestra su Casio. Él muestra su Casio. Vos te das cuenta como el narcisismo de él quiere mostrar que él está en control. Cuando ella le dice cambiaste un Ferrari por un Twingo, inmediatamente él dice Renault me dio un Twingo. entonces vos te das cuenta como quiere aparentar control. Y cuando uno está negociando fundamentalmente yo me imagino que para Shakira los hijos es lo más importante que tiene en la vida, más importante que cualquier canción, más importante que cualquier éxito. Entonces ya va a tener que darle la sensación a Piqué que está ganando. Va a tener que buscar herramientas para poder mostrar que él está ganando y darle esa sensación. Otra cosa que le puede servir mucho es que el abogado de Shakira ponga y solicite que Piqué tenga un psicólogo, que tenga ayuda psicológica. Eso es muy común y fue una de las primeras cosas que yo haría exigiría esa ayuda psicológica. Y me dicen por qué, por qué está, mira, lo podés ver en la televisión en cuanto salió esta canción, qué es lo primero que hizo salir a decir qué es lo que él hace, él dice, mirá Shakira, me está faltando el respeto a mí, a mí me lo está faltando, me está faltando el respeto a mi persona. Entonces yo te digo que que vos filmes un video en tu casa y que salga tu amante por detrás y que tu pobre señora a miles de kilómetros de distancia porque está trabajando, lo vea, eso no es una falta de respeto a la persona, no solo a la persona sino a toda tu comunidad, toda tu familia. Entonces va a necesitar solicitar que tenga, ojalá que la corte se dé cuenta, cualquier juez inmediatamente diga, bueno, quiero, y muchas veces él se le puede pedir, apoyo psicológico a ambas partes para no dejar a una de las partes en desventaja, ¿no? Como para que las partes, y hay muchos casos de esto donde tenemos, podemos ir por mediación o podemos ir por la corte. Yo creo que es alto profile, yo creo que se va a ir por corte, pero si hay por mediación, buscar un buen mediador y el buen mediador puede solicitar que ambas partes tengan una guía, ¿no? Y esa para explicarle, para poder explicarla, para que le den explicación a los niños, para que expliquen situaciones, para que puedan discutir eso, porque lo peor que puedes hacer es creer que tu abogado es psicólogo. Y eso es muy común. Eso, en ese momento de desesperación, en ese momento, ¿no es cierto?, de vacío, de querer explicar lo injusto que ha sido la otra persona y por lo cual voy a querer la separación, pero dentro de esa separación vos querés que sea justo, que los chicos, que lo que te corresponde a vos, que estas cosas y estas cosas van para acá, van para allá. Entonces, ahí está donde una herramienta muy buena, en este camino muy pedregoso, muy difícil, que podamos tener ese soporte. ojalá, Dios quiera que Shakira, ella, pida tener un psicólogo. Ella, ella, porque es muy bueno, porque la corte, todas las cortes lo ven bien, de que no solo estás buscando ayuda profesional para hacer el juicio o para hacer este proceso, pero si no estás buscando ayuda personal para avanzar en este proceso. Es un proceso duro, yo lo viví, el proceso de divorcio es un proceso duro, te lo digo por experiencia, pero más que proceso duro, es un proceso sumamente duro cuando trabajás con una persona narcisista, una persona que tiene falta de empatía, una persona que se cree grandioso, una persona que tiene un montón de otros elementos que están más allá de lo que normalmente debería ser. Entonces, no te olvides siempre, si se puede, y si vos estás en un caso de estos, busca como para que la corte vea que no solo estás buscando que se haga justicia y seguir el procedimiento, pero también que estás buscando ayuda, porque la corte siempre dice un psicólogo a lo mejor no le hace falta, pero hacerle mal no le va a hacer mal, y no se olviden de cliquear y de seguirnos para más contenido sobre negociación, influencia y persuasión. Entonces, sigamos hasta acá. Acuérdate de la parte del psicólogo, yo creo que este es uno de los consejos que muchos abogados se olvidan, ellos se creen, pero después empieza, la persona empieza a pensar que el abogado y el abogado se cansa, se cansa porque tiene otros clientes, porque tiene otros problemas y hay que poner la perspectiva no solo de la ley, sino también la perspectiva humana, el juez es un ser humano y él lo va a entender mejor. Los narcisistas ven a las personas como herramientas, este es otro consejo, cuidado, para poder liderar y lidiar con estos, hay que ver que tenemos que encontrar pruebas, tenemos causas que puedan envolver a la corte y durante el proceso demostrar tu punto, ¿por qué? Porque el narcisista va continuamente y fuiste un tool, fuiste una herramienta para él, desgraciadamente es así y tenemos que aceptarlo, la persona narcisista no es una personalidad, sino que es una característica, un trastorno y sienten un derecho, tienen una grandiosidad, un egocentrismo muy grande, entonces tenemos que ver que ven a las personas como herramientas, entonces vas a tener que buscar pruebas, no te olvides cuando estás durante ese proceso, registra, hace pruebas, si vos tenés una amiga, si tenés un amigo, ayúdalos, ayúdalos a ellos a que junten pruebas, esto, no, no pruebas de que la mayoría de los países sudamericanos, aquí en Estados Unidos, en Europa, no de si la persona te fue infiel o no, eso no es tan importante, para el momento en que ya está la separación, ya está, pero pruebas de que están afectando a los chicos, prueba de que están ocultando dinero, prueba de que está haciendo algo malicioso para con la otra persona, en eso ahí sí, ahí sí hay problema, en eso sí vas a tener que tomar y tenemos que buscar poder proteger a la parte que queremos, porque te lo va a hacer, algo que muchos se equivocan, cuando vos estás negociando con un narcisista o cuando estás negociando con cualquier persona, no amenaces, no amenaces, toma acción pero no amenaces, la amenaza no no dejes saber lo que vas a hacer o cómo lo vas a hacer y muchas veces la amenaza trae más complicaciones y por lo general siempre esas amenazas lo que vas a hacer vas a hacer que tu abogado no pueda trabajar, no pueda moverse rápido, yo he visto en muchos casos donde la persona quiere amenazar, quiere ir a decirle y lo único que estás haciendo es mostrando y haciendo que la superficialidad de esta persona, la superficialidad de este individuo tome acción y sea protegido por su abogado, entonces no amenaces, deja que tu abogado trabaje, deja que tome acción y no dejes eso, tenés que buscar mediadores que sepan de esto, que sepan de situaciones de alto conflicto, entonces amenazar es una de las últimas cosas, toma acción, investiga, fíjate como van a actuar, pero no pierdas el tiempo en eso, muchos creen eso, como tampoco pierdas el tiempo insultando, trata de abstenerte de eso, no hay nada más, tampoco pierdas el tiempo en, ¿no es cierto? viste cuando hay momentos en que ambos se ven no no trates de insultar o menospreciar a la otra parte, nadie lo va a ver bien y vos vas a ser visto muy mal, en ese en ese tipo de cosas, ese tipo de acciones no ayudan a nadie y te van a hacer peor, tenés que mantenerte y yo sé que es muy difícil porque te va a hacer una mirada, este, te van a mirar de arriba a abajo, van a jugar, van a hacer esto, te van a acusar, a mí me acusaban de un montón de cosas, ¿no? Que todo fue mostrado de que no era verdad, hay una hay una búsqueda constante de admiración y de validación de ese narcisista que lo que hacen en esa búsqueda te van a poner abajo, el narcisista no cree que es bueno hasta que no te ve que otra gente está humillando y que otra gente cree que sos malo, y eso es eso es algo es así, ¿no? Y entonces por eso cuando vos estés con tu hijo, con tu hija y se esté por casa analiza la personalidad de esta persona así tenga mucho dinero, tenga mucho esto, tenga mucho lo otro, una de las cosas más importantes es que podamos ayudar a nuestros hijos, fundamentalmente nuestras hijas cuando vos ves que hay un machismo tóxico, machismo tóxico como lo estamos viendo en Piqué y quién sabe hasta estamos viendo hasta que el machismo este tóxico viene por parte de la madre, esas personalidades tóxicas pueden venir de cualquier lado pero vienen de esa supremacía, entonces tengamos cuidado y a los ayudemos a que lo vean. Siempre, siempre que estés en este proceso, que la psicóloga, el psicólogo, que tengas una persona con que vas a tener que invertir tiempo, pero que te ayude y que te guíe este y fundamentalmente mostrarte que querés aprender, que querés crecer porque es una, cualquier persona que vea el divorcio de una forma bien es un error de ambas partes, de 50 y 50 o no, ambas partes han cometido el error, han cometido el error de lo que sea, pero el error es 50 y 50, no podemos atribuir el error a uno y eso es que fundamentalmente si estás con alguien, conoces a alguien, vos te crees que Shakira está bien ahora, vos te crees que ella no sabe, no fueron todos los errores de él, pero tampoco fueron todos los errores de ella, obviamente que ella se va porque no se aguantó más, pero hay otras mujeres que se quedan y siguen y después les va bien, entonces hay un remordimiento, hay un remordimiento, yo muchas veces digo este, que hubiese pasado si tal y tal cosa, este, a lo mejor, a lo mejor tendría que haber dejado esto, hay, a lo mejor tendría que haber ido más de vacaciones, es decir, hay siempre un remordimiento que tenemos que trabajar, como una persona que está en ese conflicto, uno tiene que ver, uno tiene que pensar qué cosas podemos hacer, hay una tendencia a la ira, hay una tendencia a la violencia, hay una tendencia al no dominio de nuestras emociones durante este tipo de divorcio, de este tipo de negociación, entonces yo te aconsejo que siempre pienses en eso, cómo estoy yo y cómo están mis emociones, cómo estoy yo, y muchas veces cómo están mis emociones es para para darme cuenta y estratégicamente que no vayas a cometer un error, que no te vayas a descontrolar, todos hemos visto cómo Piqué se descontroló, se descontroló no sólo en la casa de Shakira, sino también se descontroló en la casa de la novia y eso todo él lo paga alto, no te descontroles, en cualquier negociación uno de los puntos más importantes es trabajar de forma tal de que podamos tener el control y ahí es donde yo te digo en mi libro nunca temas negociar en mi libro yo siempre te muestro una de las cosas más importantes en mi libro es que mantengamos el control y sepamos usar el no, sepamos aceptar el no, sepamos saber que el no es momentáneo y sepamos trabajar y sepamos dejarle que la otra persona nos diga, nos hable, sin tener que ir a esa a esa tendencia a la ira a esa tendencia de arrogancia no, entonces no te olvides no a la amenaza no amenacemos en eso la otra estrategia tener esperanza en que hay una una de las estrategias va a andar eh la persona narcisista va a aprovechar cualquier oportunidad para generar dolor vas a estar recibiendo un montón de momentos en los cuales vas a sufrir dolor eso por la separación va a pasar quedate tranquilo que va a pasar pero tenés que seguir ese proceso porque porque la persona se va a poner difícil va a hacer esto va a hacer lo otro lo más importante es que pues tengas un buen grupo familiar tengas buenos amigos tengas buenas amigas y y sepas que el proceso no es fácil pero lo peor de todo es no darte cuenta que hay que seguir el proceso y que pienses únicamente en los resultados la gente que piensa en el resultado ¿qué va a pasar? voy a salir me voy a quedar con los chicos no me voy a quedar con los chicos me voy a quedar con esto me voy a quedar con otro que quiero tal cosa que piensa en el resultado que piensa en el resultado que va esa gente que piensa en el resultado lo único que hace es adquirir más y más ansiedad y esa ansiedad te mata no 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 llegues a esa ansiedad trabaja de forma tal de que no llegues a esa ansiedad trabaja de forma tal que lo más importante es el proceso seguí escucha a tu abogado escucha a tu psicólogo tenés un psicólogo tenés alguien tenés alguien que sea no coach no una persona tenés alguien que la corte pueda decir bueno si si podés buscar un psicólogo que que tiene que tiene muy buena reputación en la corte mejor ¿por qué? porque ya tiene su nombre porque al tener el nombre en la corte el tener un nombre como la gente respeta hay varios psicólogos todas las cortes tienen como los respetan ya saben que esa persona no va a ir infringiendo y como que conoce a distintos jueces que conoce distintas todo el mecanismo y la parte de la ley familiar es muy especial muy cerrada se conocen todos pero así te lo digo todos acá en Pittsburgh en New York en Illinois en Chicago en Nebraska en Florida entonces tenemos que tener presente eso no nos no nos puede fallar esa parte y la mediación cuidado que siempre ayuda por más que la mediación no llegue y por más que durante la mediación uno diga bueno hacemos una mediación pero todo lo que se habla en la mediación no puede ser usado en el juicio que es normal que eso es común este va a haber distintos pasos en que ambas partes ya se conocen qué es lo que quieren qué es lo que no quieren cuál es la clave de toda negociación de todo divorcio la clave es saber comprender a la contraparte saber escuchar saber entender la persona que más se escuche la parte que más comprenda a la otra parte en una forma menos arrogante no porque la arrogancia no es que la arrogancia no te ayude a negociar sino que la arrogancia no te ayuda a escuchar y cuando uno no escucha es cuando uno se mete en problemas entonces con un narcisista y como lo estamos viendo Piqué agarra y muestra su reloj y muestra esto y muestra el auto eso son todas acciones que él tiene de narcisismo está descontrolado y realmente le duele porque hay una arrogancia hay una superioridad de que Shakira se lo dijo ¿vos te imaginas para una mujer que una mujer después de 10 años o 12 años de estar con una persona que te diga las mujeres no lloramos las mujeres facturamos cuál era la comunicación familiar que ellos tenían para que pobre Shakira estando en la casa teniendo dos hijos hermosos cuidando a los hijos todo tener que aguantarse a alguien tan tóxico que le diga ese tipo de cosas está la importancia de que ellos manejen esto lo manejen adultamente yo creo sinceramente que la canción está muy bien yo creo que a esta edad los chicos ya saben todos o sea son totalmente conocidos y no para nada creo que los chicos van a ser afectados por esto al contrario mientras ellos saben que papá y mamá están bien y bueno están en esta durante este proceso obviamente que no es lo mismo que estén juntos pero ocultar puede llegar a tener mucho más complicaciones entonces el décimo consejo seguí un plan seguí un plan lo que estoy diciendo seguí el proceso pensar en resultados te da ansiedad pensar en el proceso pensar en tu plan pensar en tu estrategia con tu abogado con tu equipo porque porque eso es lo que va a hacer que puedas seguir adelante tengas una mediación tengas esto pero no des vueltas innecesarias no dudes no generes más dolor y no mantenerte hasta la expectativa creyendo que va a ir bien si seguís el proceso todo proceso trae resultados lo que no trae resultados es pensar en los resultados pensar en los resultados y estar maquinando continuamente los resultados eso da ansiedad este si si no te gusta la canción yo creo que la canción es espectacular ¿por qué? porque tiene ritmo este estás diciendo en la canción vos usted la has visto acá tengo algunas partes de la canción dice cosas totalmente interesantes dice es el arte de ella que es lo que ha hecho que todos estemos admirados por 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 Shakira la facilidad de generar tan buen arte y poner cosas por ejemplo una de las cosas que más se critican en la canción es cuando ella dice cambiaste Ferrari por un Twingo y cambiaste un Rolex por un Casio yo creo que es muy claro ahí que ella no está buscando confrontación yo lo que está diciendo es para nuestra familia yo soy una Ferrari porque yo tengo mucho más valor que esta otra chica sin desprestigiar a esta otra chica por más que que sí que se vea desprestigiada que parezca pero es la verdad o sea y no tiene ningún valor económico sino tiene el valor de que pues imagínate vos tenés madre tenés abuela no entonces yo te pregunto ¿quién tiene más valor en tu vida? ¿tu madre? ¿tu abuela? ¿o una o una o una amante de tu padre? ¿no? o sea que el valor está en lo que ella se refiere y obviamente que que genera ese esa contradicción genera eso porque es parte de la música es parte del arte ¿no? es una forma de expresarse de ella ¿no? y comenta todo eso faltó respeto fue él ella estaba totalmente enamorada si vos querés criticar a la canción ¿por qué no vas y criticás a la otra canción? la canción donde ella le demuestra y le cuenta todo y demuestra todo el amor que ella tiene por él ¿no? o sea que y está entonces seguir un plan tener un plan en este tipo de situaciones lo más importante es clave es clave tener un plan y trae trae una ansiedad te digo cuando yo lo vivía es muy 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 difícil este y estás negociando con gente acá en los Estados Unidos vos tenés dos años durante dos años vos tenés que mantener todo para que la justicia diga bueno ya está pasado el periodo de dos años 24 meses la justicia dice bueno ya ya se pueden divorciar ya tienen pero si no el otro tiene que aceptar y lo dejan así todo punto de vista es válido exacto porque no respetemos respetemos todos los puntos de vista nos respetemos a todos este y tratemos de ayudar yo fundamentalmente soy de la idea de que hoy en día estamos más allá de un divorcio normal estamos frente a un machismo tóxico frente a alguien que por una cuestión de poder una cuestión de imagen este se ha abusado de de la base que es la familia y se ha abusado y se ha abusado de otras cosas donde está hiriendo a muchísima gente porque sabemos que mucha gente mucha gente engaña al marido o engaña a la mujer pero engañar y hacerlo tan público y jactarse y y buscar y reírse y no es cierto y que estén los chicos y que las lleves a tu casa y que hagas videos en tu casa y que se vea la chica por atrás y que se vea la chica que usa la ropa de tu señora y que vea la chica hay un montón de elementos que son públicos porque él quiere su vida pública él sale todo el día en las redes sociales no es que estamos haciendo algo él lo hace la madre de él sale en las redes sociales y dice si Shakira quiere guerra va a tener guerra yo te puedo asegurar que la guerra no va a ser únicamente contra Shakira va a ser la guerra contra todos nosotros va a tener millones de personas en contra pero millones porque no estamos hablando de un divorcio estamos hablando de un machismo tóxico estamos hablando de una persona que se tuvo que aguantar a una persona un narcisista que todos lo hemos visto todos lo hemos vivido y nadie ninguna madre ninguna hermana ningún hermano nadie se merece ese trato y todos lo sabemos entonces estamos todos ayudando o sea que te puedo asegurar que si se si se quieren meter vamos a seguir todo porque hoy en día las redes sociales te muestran de que no podés hacer eso y yo entiendo que mucha gente dice pobre pobre Clara pero yo te digo una cosa ¿por qué usabas la ropa? ¿por qué ibas a la casa de ella? ¿por qué estuviste tan cómoda? ¿por qué trabajabas? hay un montón de porqués que muchas otras chicas que han tenido la oportunidad le han dicho que no entonces tenemos que tener en cuenta mucha gente que opina sin saber la manipulación el alto grado de manipulación el manipulador está continuamente que es el narcisista está continuamente que lo que busca está buscando cuáles son esos puntos débiles de la otra persona y en ese punto débil de la otra persona es donde la ataca entonces eso es eso es uno de los puntos más difíciles de controlar y de ver yo valgo 22 ¿saben por qué lo dice? porque el 2 de febrero es el cumpleaños de Shakira y tengo entendido que el 2 de febrero es el cumpleaños de Piqué ambos entonces jugaban con ese 2-2 artísticamente Shakira le va a doler en este momento pero ¿por qué va a seguir una persona con tanto problema? ¿no? ¿por qué vas a seguir con una persona? porque lo único que va a hacer es volver a generar más y más inconvenientes ¿no? entonces el proceso de divorcio sabemos bien que va a ser complicado sabemos bien que va a tener que seguir pero fundamentalmente tenemos que saber que en un proceso de divorcio de este tipo pero no porque sean famosos sino porque está trabajando una persona narcisista va a ser largo va a ser complicado va a ser doloroso lo mejor es seguir el procedimiento seguir el proceso buscar buenos procesos seguir la estrategia de tus abogados si tienes gente de buen nivel que sea mediadores nunca le digas que no a la mediación y yo le voy a decir uno de los grandes consejos y grandes secretos que usamos en toda mediación hay gente con la que vas a ir a mediación que nunca vas a llegar a un acuerdo pero no estás ahí por el acuerdo no te olvides estás ahí para escuchar para comprender más al otro hace preguntas empáticas y demostrarle al otro demostrarle si Shakira le demuestra pique pique que ella lo comprende pique va a empezar a tratar de comprender obviamente que es muy difícil la personalidad de él está encorralado pero Dios quiere que pida perdón Dios quiera que esto él lo puede si yo fuese asesor de pique yo le diría pique hasta que vos no pidas perdón todo va a estar mal en contra tuya lo mejor que vos podés hacer es salir públicamente y decir que está mal que vos tenés una madre y que le has hecho eso que no te hubiese gustado que tu padre le haga eso a tu madre por más que tu padre se lo haya hecho pero en cuanto la sociedad te perdone ahí es cuando Shakira no va a poder seguir presionando él tiene que pedir disculpas él tiene que tratar de retroceder ese egocentrismo dejar de salir porque él cree que mostrarse fuerte lo hace fuerte al contrario el mostrarse fuerte no lo está haciendo poderoso el mostrarse fuerte lo está haciendo más débil porque hay más bronca hacia él más gente ve que es muy vacío más gente ve esa superficialidad si él si él reconociera cuántos casos han visto ustedes donde una persona viene por ejemplo ustedes vieron acá en Nueva York el ex gobernador de Nueva York hará unos diez años a él lo encontraron con prostitutas y cuando a él lo encuentran con prostitutas si mandaba el auto y esto y lo otro ¿qué es lo primero que hizo? se dio cuenta lo descubrieron fue pidió públicamente disculpa pero no públicamente disculpa porque públicamente disculpa a la señora a las hijas y a su pueblo si Piqué quiere llevar esto y si Piqué quiere pensar en los hijos si la madre de Piqué quiere pensar en sus nietos tiene que reconocer su culpa el ser humano no va a entender hasta no ser entendido es algo que estamos cableados la reciprocidad no salta si la otra persona no se da cuenta entonces por eso es que sería muy bueno sería muy bueno para Piqué darse cuenta que llegó el momento de pedir disculpas llegó el momento en reconocer cuáles son los errores no lo van a entender a él hasta que él no comprenda a la otra gente así no llegues con la mediación a resolver el conflicto la mediación hace conocer a las partes hace investigar entre ambas partes entonces cuando usted es en juicio es mucho más fácil en juicio llegar a llegar a soluciones llegar a acuerdos que la jueza o el juez puedan entender eso otra cosa algo algo excelente es el juez que te toque yo tuve muchísima suerte aquí en Pittsburgh tuve a una jueza espectacular una jueza donde ella considera el que hombre y mujer 50 y 50 que los hijos necesitan a ambos necesitan a los dos padres porque yo creo que es verdad yo creo que los hijos van a necesitar de Piqué y no por nada del mundo creo que se los tienen que sacar para nada él tiene que verlos él tiene que tener calidad de vida ¿no? y va a tener una calidad de vida si él demuestra y nos deja a todos callados lo único que tiene que hacer es pedir disculpas pedir disculpas públicamente es el primer paso para comprender lo que hay que comprender en los conflictos en la persuasión tenemos que comprender para ser comprendidos si vos no pedís disculpas el otro ¿qué es lo que piensa de vos? que no comprendes hay un momento en que no van a poder abrir no van a poder llegar a ningún punto ¿no? y lo único que va a hacer es la ley ¿verdad? y le va y va y va a dictar las cosas que también es otra solución pero si él quiere reconciliarse con su fan yo era fan de Piqué lo adoraba Piqué pero de ahí a que hizo lo que hizo con Messi ¿no? habló tan mal de Messi le dijo bueno si Barcelona no tiene plata para pagarte bueno andate un montón de cosas donde puedes empezar a ver indicios de una persona narcisista una persona que únicamente piensa para él mismo y que no que no tiene sentido de comunidad o que si utilizan la comunidad es únicamente para mostrarse yo creo que Piqué está atravesando un momento muy duro Shakira se lo demostró y Shakira fue extremadamente inteligente en no dejar que tenga miedo y no estamos en contra de Piqué estamos en contra del machismo tóxico el narcisismo es un trastorno donde ellos no se dan cuenta que están buscando atacar y detectar la debilidad del otro pero bueno pero la única forma es decirle para 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 esa es la única forma de parar a ese machismo de parar a ese narcisista y y es la única forma de avanzar así que tenemos que hacerlo bueno gente nos estamos viendo acuérdense todos los martes suscríbanse por favor al canal ayúdenos ayúdenos muchísimo fundamentalmente este canal no es únicamente para empresarios ejecutivos es un canal que que lo que estamos es lo que yo no pude yo no pude ir y ver videos en Argentina cuando yo estaba creciendo sobre negociación sobre cómo negociar y tuve la suerte de ir estudiando todo y llegué a la universidad de Manchester en Inglaterra y de ahí me fui a la universidad de Harvard estudié con Roger Fisher William Uri son las personalidades más destacadas en lo que es negociación yo tengo un libro esto no es promoción pero para que para que me conozcan más hace años años 26 años que estoy en esto o sea se los comento para que no no crean que que salí salí a hablar ahora de esto hace muchísimo que hablo y que trabajo en negociación acá en Estados Unidos y para todo el resto del mundo les aconsejo que se suscriban al canal se suscriban y comenten para gente fundamentalmente que tiene que negociar gente que tiene que influenciar gente que tiene gente que vende gente que trabaja con 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 socios que trabaja con un jefe difícil o gente que que quiere crecer más que quiere negociar un mejor salario que en vez de cambiarse de profesión buscan mejorar la situación económica a través de lo que ya saben ASAP y muchas veces ahí está el secreto de la felicidad no no ponerse a hacer cosas muy nuevas y que y que te lleve otros 10 años aprenderla sino en saber decirle al otro el valor agregado que vos tenés en la mesa porque la negociación es eso la negociación es un camino de dos vías donde nosotros tenemos que generar valor para ambas partes acuérdense cuando vean alguien que no genera valor y que hay una sola parte que genera valor que es lo que va a pasar lo que están viendo divorcio todos los martes tenemos un programa especial que se llama masterclass donde hablamos de distintos temas y temas como cómo prepararte mejor cómo persuadir cómo generar valor cómo analizar los puntos de valor cómo analizar el riesgo beneficio en una negociación vean estos consejos fundamentalmente para gente que está y que necesita ayuda en un proceso tan difícil bueno un fuerte abrazo cuídense mucho acuérdense todos los martes está acá abajo en todos los videos nuestros hay un link abajo hay un link si van a la descripción donde dice masterclass ahí pueden entrar pueden suscribirse para todos los martes y ahí pueden estar el link del libro nunca temas negociar que está en Amazon gracias gracias